Buenas noches, soy Dulce Yagraz El último rayo de luz Quiero que seas tú El que dibuje En mis mejillas el rojo de la tarde Y quiero que sean tus besos Que enciendan en mi cuerpo El calor de un eterno verano Y quiero que sean tus besos Que enciendan en mi cuerpo El calor de un eterno verano Ay corazón Antes de que la luna Venga a resplandecer Su luz de llena Quiero que seas tú El que a mis ojos Ponga con su mirada Un brillo estrellado Y quiero que sean tus besos Que enciendan en mi cuerpo El calor de los enamorados Y quiero que sean tus besos Que enciendan en mi cuerpo El calor de los enamorados 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 Gracias por ver el video.